¡Aca! ¡Aca! Juanito, Juanito, acá estamos, al lado del horno solar Increíble Vamos a ver si se siente Sí, queremos ver si la pizza está Habíamos colocado pizzeta Pizzeta, esto es un horno solar Industria argentina, hecho por ingenieros salteños argentinos Es increíble, no contamina y hace pizza Juanito, no te quemes, por favor ¿Sabe que funciona? ¡Ay, ay, ay! ¡Mira lo que es esto! ¡Mira la pizzeta! ¡Mira la pizzeta! ¡Cuidado con esto! ¡Un aplauso! ¡Una barbaridad, viejo! ¡Por favor! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira lo que es! ¡Mira lo que es! Habíamos puesto esto en crudo, con el queso todo en crudo Mirá, utilizando la energía solar Recupera, refracta todo ese aluminio Y se lo chupa y se lo lleva al horno Y adentro del horno podes poner un pollito O como en este caso, pizza Y te sale crocante ¡Genial! ¡Buenísima! Juanito, esto está para cortarlo ¡Cala, está impresionante! Esto está para cortarlo Pero la parte se hizo todo La parte se derritó todo el quesito Y abajo también ¡Mire, cara! ¡Impresionante! Guarda, guarda Yo, ¿sabe una cosa? Yo me voy con... ¡Ay, ahí me trae un cuchillo! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a comida a la gente! ¡Dale, dale un corte! ¡Vamos! Yo le tengo la bandeja y usted denle un corte ¡No me va a cortar a mí, Juanito! ¡Mire que usted bastante atolondrado, querido, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Yo le tengo... ¡Usted te dice las manitas! ¡Cuidado la mano! ¡Saque la manita de abajo! ¡Ahí! ¡Córtelo! ¡Está crocante! ¡Tiene lo que se llama piso! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Está súper crocante la pizza! ¡Echa al horno solar! Yo no lo he visto... ¡No lo he visto en mi vida! ¡La verdad! Ni mucho menos en la televisión ¡Sí! ¡No es un día de mucho sol, eh! Y eso que acá estás en Buenos Aires y esto te lo llevas a lugares abiertos donde hay... ¡A altura! ...el sol pega mucho más directo ¡Mirá lo que es esto pipí! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Mirá, yo le clavaría los dientes pero prefiero que se lo dé al público presente ¡Pero voy a repartir a la gente! ¡Por supuesto! ¡Por favor! Ahora, mientras vamos a repartir las pichetas hechas al horno solar nos vamos con Doña Jimena que también es un astro del cielo y que nos va a hacer pizzas dulces ¡Vamos! ¡Ay, gracias, cara! ¿Cómo les va a todos? Voy a derribar muchos mitos hoy te lo digo así en este domingo en Tecnópolis en Pleno Sol Derribo mitos Primer mito Las mujeres a la parrilla ¡Sí! ¡Sí, señora! Está totalmente habilitada ¡Totalmente habilitada! ¡Me aplauden acá las chicas! ¡Esa! ¡Comemos la parrilla! ¿Qué estaba haciendo? Estoy corriendo las bracitas porque no quiero tanto calor para estas pizzas ¿Se animan a la parrilla, chicas? ¡Sí! ¡Sí! La parrilla es territorio de los hombres pero por favor tomamos la parrilla en el día de hoy Me parece bien de ahora y para siempre porque no tiene misterio Le marqué la X acá Vamos a usar pizzas a la parrilla Dígame una cosa ¿Alguna vez comió pan con dulce de leche? Eh... Sí, sí, obviamente Pan con dulce de leche Pan con chocolate También, también Bueno, la pizza es algo parecido La masa en sí es neutra es un poquito saladita pero en sí es neutra entonces vamos a hacer pizzas dulces para la tarde para el postre para lo que sea ¿Qué tenemos? La masa de la prepizza que cocinamos a la parrilla porque hoy las mujeres tomamos la parrilla Ahí va La cocinamos vuelta y vuelta la puedes hacer en el horno Una vez que está cocida sin salsa nada Vamos a hacerle una salsa de chocolate para cubrirla ¿Bien? Sí, sí, sí En la parrilla estoy calentando crema 100 centímetros cúbicos de crema y voy a agarrar un poquito de chocolate por acá ¿Qué necesita? Ahí vamos Le vamos a poner un poquito de crema caliente sobre el chocolate Ahí va ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer que se vaya derritiendo el chocolate Madre mía Y hacemos una salsita de chocolate Una ganache Una ganache de chocolate Exactamente Lo ideal es que vos la dejes reposar ahí un poquitito para que se derrita bien el chocolate Yo tengo una adelantada Me parece muy bien Y yo le pido la pizza Esto está tibio está calentito Está tibio Tiene un buen piso Las hizo vuelta y vuelta sobre la parrilla Las hicimos vuelta y vuelta sobre la parrilla Vos la podes usar vuelta y vuelta sobre el horno Y acordate, es como va a comer pan con chocolate Sorprende a todos tus amigos haces pizzas dulces Ahí viene Dana con la ganache Venga Dana, venga Gracias Dana Entonces Kala Ahora simplemente pizza Ahí Sin nada Sin salsa Sin nada Ganache de chocolate Arriba Uy por Dios Salsa de chocolate Uy por Dios No estoy inventando nada nuevo Es como que un pan con chocolate La misma idea La idea Kala Es que si haces esta pizza lo mejor es hacer la masa sin aceite de oliva para no sentir el gusto fuerte de la oliva En todo caso le pones un aceite neutro un girasol un maíz Un girasol Igual recordemos recordemos que muchos cocineros que combinan aceite de oliva con chocolate y queda súper bien Ahí va Muy bien Estoy probando que está rico Está rico Está muy bueno Almendritas tostadas por acá Ahí va Y un poquito de chocolate blanco Señores ¿Se animan a probarla? Muy bien Ya me voy a repartir esta pizza dulce calabrese pizza de chocolate y almendras con chocolate blanco finalizada Una barbaridad Una barbaridad Una barbaridad ¿Sabes lo que voy a hacer un ratito? ¿Qué va a hacer? Pizza con dulce de leche y banana ¿Sí, señores? Para esta tarde para la noche para cualquier momento animate a probarla, ¿eh? Espectacular Y tengo una masa Y tengo otra masa Y háganla ¿Qué tiempo? La voy a hacer imitando la pizza de mozzarella en vez de salsa de tomate mermelada de frambuesa Y después de eso ganas el chocolate blanco queda muy divertida muy rica y la vamos a repartir para todo el mundo Esta parrilla la está esperando Nosotros vamos y volvemos ya mismo ¡Mirá la pizza! ¡Mirá! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!